Oye, disculpad, ¿vosotros qué sois? ¿Nosotros? Nosotros somos soldados. Nosotros también somos soldados. Yo soy soldado. Y yo. Unidad Militar Emergencia. ¿Hay alguien ahí? Nosotros también somos soldados. Soy mecánico y yo también soy soldado. Kigo, también es soldado. Soy buceador y también soy soldado. Yo soy soldado. Kigo, también es soldado. Kigo, también es soldado. Kigo, también es soldado. Gracias.